Alberto Tallerico que es el fundador de esta casa y madre del señor Pablo Tallerico quien es quien personalmente está ejecutando el servicio de lo que estamos hablando, de la licitación referida a los últimos meses del año calendario 2012. La señora no es una monotributista el resto de las personas que participaron en la licitación y que fue inscrita por AFIP, fue inscrita por ARBA y que reúne todos los requisitos técnicos y legales para ser proveedor municipal. Repito, no es una monotributista es responsable inscrita. En función de eso le fue acordada la licitación que se hizo por el término de 4 meses el valor que se le abonaba en forma mensual es de 69.775 pesos al cual se le hicieron absolutamente todas las retenciones que nos marca la ley y que se le deben hacer. Llámese ganancias, llámese ARBA de ingresos brutos llámese como empleadora de seguridad social. Eso conta absolutamente en el expediente administrativo donde está reflejada todo el proceso de la licitación. A ver, lo que queremos hacer es como representa todo esto un agravio a la gestión municipal y particularmente al municipio de Mercedes en general esto es un grupo de trabajo un grupo de trabajo integrado por el cual pasa absolutamente todo este expediente pasó por cada una de las áreas que aquí estamos. Hay un generador que es la Secretaría de Obras y Servicios Públicos que es la que muestra la necesidad de contratar este servicio y después pasa por los diferentes lugares pasa por presupuesto para determinar si hay partida pasa por el área de compras para dirigir todo lo vinculado con la licitación pasa por contaduría para la emisión de las órdenes de pago y termina en tesorería. La tesorería municipal le paga estrictamente a las personas que están autorizadas legalmente para hacerlo. En todos estos casos se han cumplido los requisitos. Eso es lo que queremos y queríamos informarle a la comunidad de Mercedes que la imputación que se nos hace a través de la publicación televisiva de CN5 no es verdad. CN5 ha mentido en lo que publicó en función de esta publicación local de un medio local.